¿Qué es VigoMail? VigoMail es una plataforma online con la que añadirás vídeo a tus newsletters para que se reproduzca automáticamente cuando el destinatario lo abra en cualquier dispositivo. Y solo tardarás 7 minutos. VigoMail es una tecnología única que genera diferentes formatos de tu vídeo automáticamente, detecta en tiempo real la tecnología del usuario y le entrega el formato idóneo para su reproducción. Si abres el mismo e-mail en diferentes dispositivos, verás la diferencia. Desde tu primera campaña conseguirás más visitas a tu web, engagement, mejorarás tu imagen de marca y aumentarás tus ventas. Además, VigoMail es compatible con todos los dispositivos. Es responsive. El vídeo es clicable. Puedes crear una campaña directamente con un vídeo de YouTube. Tu usuario puede compartir tu vídeo directamente con sus redes sociales. Ahora puedes añadir un CTA dinámico en el vídeo. Es compatible con la mayoría de sistemas de envío y te aporta todas las estadísticas. VigoMail. Toda la emoción del vídeo ahora en tu e-mail.